qué tal amigos de pasión por la moto soy picho barrientos hoy estamos aquí en laguna wake y five academy estamos inaugurando la nueva pista de niños que tenemos para motocross la verdad que una pista diseñada para todos los chiquitos que se quieran venir de piwi 50 y 60 y pit bike vamos a hacer carreras de pit bikes también los queremos invitar para que se vengan a conocerla una pista diseñada perfectamente para todos los chiquitos sin que se puedan lastimar y los estamos esperando aquí gracias a todos por acompañarnos este fin de semana se llevó a cabo la apertura de una nueva pista de minicross en laguna wake park dicha inauguración estuvo a cargo de la fai motor cycle academy al filo de las 10 de la mañana el equipo del staff realizó los últimos detalles y afinaciones para que la pista estuviera en perfectas condiciones inaugurada la pista los pilotos aprovecharon para probarla y demostrar sus mejores habilidades en ella cabe mencionar que fueron divididos por categorías desde la piwi 50 centímetros cúbicos y 65 centímetros cúbicos para que todos tuvieran una oportunidad de disfrutar el circuito al máximo después hicieron una pequeña pausa para regar la pista con una pipa y nuevamente estuviera en perfectas condiciones evitando el polvo por lo que continuaron con más kits y entrenamientos en ella hola qué tal a todos mi nombre es paula barrientos y esta vez estamos aquí en la inauguración de la pista de five y de la laguna wake park pues la verdad que todo ha estado súper bonito pues a los que no lograron venir pues los invitamos para que vengan a probar la probar la nada de pista mini para todos los chiquitines igual vamos a hacer carreras primero yo hacer otro año y de pitbacks también y gracias a todos los que me ayudaron y a todos los patrocinadores que siempre apoyan previo a finalizar se realizó un último hit de competencia de 15 minutos más una vuelta por categorías donde se logró apreciar una mejor habilidad en las vueltas y por supuesto los pilotos asombraron a todos con sus excelentes saltos culminando así esta excelente apertura de la pista por lo que todos aquellos pilotos que desean ir a probarla en el kilómetro 21.5 de carretera el salvador hola yo soy juan diego flores hoy vine acá para entrenar a la nueva pista de motocross estoy acá en la la una way park y estoy entrenando acá los invito a venir a la fiesta para la inauguración de la api en de la nueva pista hola soy andrea alborado corriendo la teoría en 50 mini la vista está muy bonita tiene muchos saltos y hoy una pasión por las motos y